El presidente a la reelección y la publicidad del gobierno lo que tuvieron fue coincidencia de mensajes y por eso hubo abuso de poder. Segundo, comparan con un periodo de 2006 no comparable, porque lo que ha certificado la Contraloría General de la Nación es que fue en junio de 2014, mes de la segunda vuelta presidencial, cuando el actual gobierno duplicó en relación con julio de 2013 los gastos de publicidad oficial. Tercero, en mi gobierno ni maneje yo publicidad, ni Fabio Echeverria, el gerente de mi campaña, recibió contratos del Estado como si los recibió el gerente de la campaña, el presidente Santos, en materia de publicidad y eventos. ¿Cuándo apareció el hacker? El hacker apareció al siguiente día de que el periódico, el espectador, hizo aquella publicación del dinero que habían dado los narcotraficantes a asesores políticos del presidente Santos por una gestión que no correspondía a asesores políticos. Detrás de eso estaba J. J. Rendón, personaje macabro, asesor de muchos, entre ellos del presidente Santos y patrón del hacker, guerrilla y parras, muy breve. El padre de Rumi René va a decir esto. En esa campaña de 2002, en algún momento, el padre de Rumi ya me dice que Mancuso ordenó a unos campesinos del Magdalena, en medio que votaran por mí, inmediatamente lo desautoricé. En esta elección no hubo desautorización implícita ni explícita del presidente Santos a las acciones terroristas de guerrilla Uacrín que lo estaban favoreciendo. Y por supuesto, quien les habla fue el presidente que enfrentó la dura tarea del desmonte de los paramilitares. Una consecuencia, Mancuso dice, le dijo a Caracol que él financió la campaña de 2006, lo denuncié y la fiscal me dice, ya no aparece.